El empate entre Argentinos Juniors y Fluminense 1 a 1 en la paternal por la Copa Libertadores dejó una jugada que pasará a la historia como una de las más desafortunadas y espeluznantes del fútbol. En una acción de juego, Marcelo, lateral izquierdo del Fluminense, sin querer pisó a Luciano Sánchez, futbolista de Argentinos Juniors, ocasionándole una grave lesión en la rodilla. La luxación de rodilla que sufrió Luciano Sánchez generó una gran preocupación en el mundo del fútbol, y al finalizar el partido, el jugador del Fluminense publicó un mensaje en sus redes sociales deseándole una pronta recuperación al jugador del bicho. En ese post, varios futbolistas y estrellas del deporte dejaron sus mensajes de apoyo, entre ellos, Cristiano Ronaldo, quien es un gran amigo del lateral izquierdo. El delantero del Al Nasser de Arabia Saudita, utilizó un emoji con las dos manos juntas como símbolo de oración, expresando su solidaridad y apoyo hacia Luciano Sánchez en este difícil momento. La reacción de Ronaldo fue significativa, ya que demuestra la preocupación y la cercanía que tiene con su excompañero Marcelo y su deseo de que el futbolista de Argentinos Juniors se recupere pronto y pueda volver a las canchas. La lesión de Luciano Sánchez es un recordatorio de lo frágil que puede ser el cuerpo humano en el fútbol y en cualquier deporte de alto rendimiento. Los accidentes e incidentes pueden ocurrir en cualquier momento, y es importante que los jugadores estén preparados física y mentalmente para enfrentar cualquier adversidad que se presente en el campo de juego. La solidaridad y el apoyo entre los futbolistas son fundamentales en situaciones como estas. A pesar de la rivalidad que puedan tener en la cancha, fuera de ella son colegas y compañeros de profesión, y saben que están expuestos a los mismos riesgos y lesiones. Por eso, es reconfortante ver cómo figuras como Cristiano Ronaldo muestran su apoyo y empatía hacia otros jugadores en momentos difíciles. El mundo del fútbol es una gran familia, y las lesiones y tragedias que afectan a un jugador, afectan a todos. Es importante que los clubes y las federaciones trabajen en medidas de prevención y seguridad para reducir el riesgo de lesiones graves en los futbolistas. Además, es fundamental brindar el apoyo y la asistencia necesaria a los jugadores que sufren lesiones para que puedan recuperarse de manera adecuada y regresar a la actividad deportiva. La carrera de un futbolista es corta y puede verse troncada por una lesión grave. Por eso, es importante que los jugadores se cuiden y tomen las precauciones necesarias para evitar riesgos innecesarios. Además, contar con un equipo médico y de rehabilitación de calidad es fundamental para una pronta y adecuada recuperación. En momentos como estos, también es necesario recordar la importancia de la deportación. Los jugadores deben competir en la cancha de manera leal y respetuosa, y cuando ocurren lesiones o incidentes, es fundamental que se mantenga el espíritu deportivo y se brinde apoyo y comprensión hacia el jugador afectado. Esperamos que Luciano Sánchez se recupere pronto y pueda volver a las canchas para seguir disfrutando del deporte que tanto ama. Y también, que figuras como Cristiano Ronaldo sigan siendo ejemplo de solidaridad y empatía dentro y fuera del campo de juego. El fútbol es mucho más que un deporte, es una pasión que une a personas de diferentes culturas y países, y en momentos difíciles, esa unión y solidaridad son más necesarias que nunca.